Se dio a la fuga. Dos vehículos colisionaron de frente en la antigua calle que comunica la comunidad de San José Caben de San Pedro Zacatepec, del departamento de San Marcos. Al lugar se presentaron bomberos municipales y atendieron al piloto del pick-up, que sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, mientras el conductor del otro vehículo se dio a la fuga. Uno en particular 348 DJH, un pick-up azul, con un taxi identificado con las placas 784 color Corinto. De este incidente una persona resultó herida, el piloto del taxi color Corinto, el cual se dio a la fuga. Cuando nosotros venimos ya se había dado a la fuga. Entonces, elementos de bomberos municipales y departamentales aburren la unidad A25, se presentaron a este lugar. Pues ya solamente ahorita se observan daños materiales, no así el piloto del otro vehículo que se dio a la fuga. Tal vez podríamos decir que fue el exceso de velocidad y la falta de tomar las precauciones necesarias acá. Sabemos que esta entrada a San José es de doble vía, lo cual se tiene que tener mucha precaución para no tener esos lamentables accidentes. Segundo accidente que se da acá, el otro accidente hace casi exactamente ocho días, también se dio sobre el puente. Ahora fue un poquito más arriba sobre la entrada de San José Caín. Información de la Noticias, Canal 22.